Veracruz se ha listo para enfrentar al equipo de las Águilas de la América en esta jornada número 8 de la apertura 2017. Para el argentino mediocampista Cristian Pellerano, quien vistió en su momento la playera de las Águilas, es un encuentro más, no le da tanta importancia en ese sentido, por tratarse de uno de los equipos de mayor envergadura en cuanto a historia se refiere en el fútbol mexicano, simplemente se juegan tres puntos, así lo dice el argentino. A mí en mi personal siempre la tomé como un rival más, no me diferencia si es un equipo más importante o menos importante, siempre lo dije, el partido ganado sea contra el rival que sea valen tres puntos, si vos me decís que vale un punto más o dos, bueno, seguramente tendrá un sabor extra, pero no me modifica, entonces nosotros sobre todo en la situación que estamos somos conscientes de que tenemos que jugar los partidos todos de la misma manera, llámese como se llama el rival. Y aunque sí pasó por el nido de Cuapa en su momento, Cristian Pellerano manifiesta que el peso de un escudo, de una playera no influye dentro del terreno de juego ya cuando se juegan los minutos en la cancha. Escuchemos lo que dijo el argentino. No, yo no creo mucho en eso de que pesa una camiseta o no, sí por ahí tiene mucha más trascendencia cualquier cosa positiva o negativa que suceda, entonces por ahí tiene más repercusión por llamarlo de una manera, pero después adentro de la cancha, si tenés un buen equipo, un buen plantel, creo que cualquiera puede estar capacitado para jugar. Lo que sí considera que la parte deportiva será un rival difícil, este conjunto que dirige Miguel Elpío Correra, habla de las cualidades del conjunto Milloneta. Vamos a enfrentar a un rival muy duro, que sabe lo que quiere, son locales, son un equipo fuerte, tiene jugadores de mucha jerarquía, pero bueno, nosotros, como te dije, si somos conscientes y capaces de proponer, tranquilamente podemos sacar un buen resultado. Son equipos que tienen infinidad de variables, no es solamente algo puntual, tranquilamente te pueden lastimar una pelota parada, en un desequilibrio personal, una jugada en conjunto, hay muchas, muchas opciones, pero bueno, nosotros somos un equipo que es capaz de contrarrestar lo que el rival pueda proponer y también proponer lo nuestro. Finalmente habló sobre la ausencia por lesión de Oribe Peralta, el delantero de las Águilas de la América, que si bien es una arma fuerte para Miguel Herrera, considera que cualquier elemento puede llenar el campo de juego. No, importante, importante, pero como te dije antes, tiene muchísimos jugadores de jerarquía y seguramente otro que lo vaya a reemplazar lo va a intentar hacer igual o mejor de lo que lo hace Oribe, pero bueno, nosotros, esté quien esté enfrente, llame, sigamos y llame, tenemos que hacer nuestro partido y tratar de conseguir un buen resultado. Al momento los Tiburones Rojos del Veracruz son octavos lugar de la tabla general de esta apertura 2017 con 10 unidades. Desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente en Boca del Río México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo. ¡Gracias!